Esto es, me siento como un extraño ser Todos me dicen que es lo que tengo que hacer Los padres no van, para mí lo que hago está bien Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual me sigue gustando en cabaret Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien No obstante lo cual, me sigue gustando el rock and roll Hey 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 Hey